Desperté en la oscuridad sin dejarte de pensar Sigue tu bella en mi amada Veo tu voz frente a mi, siento que no estás aquí Todo mi cuerpo te extraña Puedo ver tu soño en la novia Como mi memoria te abunda Ya son desgastadas todas las palabras Lo que queda entre tú y yo no le alcanza al corazón Y desde mi pecho suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos son echos de amor Todo lo que fue de los dos son echos de amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!